Esta es la foto del día, ese es Boris Johnson con el presidente argentino Alberto Fernández, uno miembro del G7 representando al Reino Unido, el otro invitado a la reunión de los siete países más importantes del planeta. Darío Misraji, ¿qué está pasando en esta reunión en Alemania? Están cercanos. Bueno, evidentemente sí, la foto del día. Y sin barrijo, che, es muy cerca. No, bueno, lógicamente. Digo, ya que estamos lo marco, porque tenemos que dar los ejemplos. Menos mal que no están en una fiesta, por lo menos están en la reunión. Digamos que el tema barrijo igual, ya no solo acá se dejó de ser obligatorio, en Europa hace ya mucho tiempo que ya dejó de ser obligatorio, lugares cerrados, abiertos, digamos que en ese sentido no hay mucho para reprochar. Pero sí lo que me parece interesante, obviamente el encuentro esperado, se sabía que iba a ser la reunión bilateral de esta gira. No, digamos que se confirmó en las últimas horas. La verdad es que, de alguna manera, inesperado dada la política, sobre todo, que viene llevando adelante el gobierno de, bueno, ejercer mucha mayor presión hacia el Reino Unido, por el tema Malvinas, obviamente. Bueno, este encuentro fue después de la reunión que tuvieron todos los líderes del G7 junto a los invitados. Argentina es uno de los invitados, junto a India, Senegal, Indonesia, otros de los países que no forman parte del G7, pero que estuvieron en la reunión porque representan a distintos colectivos. En el caso argentino es como presidente de la CELAC, que es Alberto Fernández. ¿De qué se trató este encuentro? A ver, empezaron hablando de Ucrania, obviamente. Hoy cualquier discusión entre líderes internacionales empieza por Ucrania y lo que está pasando con la invasión. Y rápidamente de Ucrania fueron a Malvinas. El presidente le planteó, más allá de un pequeño contrapunto respecto de esto, con un presidente, Alberto Fernández, planteándole, bueno, hay que ir a una negociación de paz. Boris Johnson diciendo, no, Ucrania tiene que ganar como sea, un primer contrapunto. Y después esta cuestión de, bueno, si queremos avanzar en una agenda común, hay que resolver antes el tema Malvinas. A lo cual Boris Johnson le dijo la posición que viene manteniendo el Reino Unido. Nosotros no tenemos nada que negociar. Esto se saldó hace 40 años con la guerra. ¿Es cierto que le dijo eso? La solución... Mira, ahí está... La verdad, te digo una cosa, el ámbar y la gana de comer. Vos fijate, no es muy fino en sus formas, perdón, ¿no? No quiero ser empeyorativa, pero es un mandatario. Mirá cómo anda arremangándose, digo... Te digo, Marce, está siendo... Uno en un trabajo hasta disimula, ¿no? Diciendo no es muy fino, está siendo generosa, me parece. No está para ir a la mesa de Mirta de Granbol. No, un impresentable, un impresentable, bolillos. ¿Qué? Eso son los medios. ¿Qué? Eso es lo que se sabe. Estás en la cumplea, ¿qué siente? Y mirá cómo está. ¿Sabes qué? Aparte, esperá, con la camisa desabotonada. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me da...? Te voy a decir una cosa, Edi. A mí me da que siempre viene como de... Recién me bañé, vengo de un jacuzzi o algo... Como que viene una fiesta. Exacto, me da eso como que... Bueno, hizo varias, ¿no? En esa se pusieron... Cada vez que lo vemos más a Boris, vamos entendiendo más por qué está tan despeinado. Es un benigil, ¿no? Mi pregunta es la siguiente, que es el fondo para mí de la cuestión. ¿Es cierto esto que vos insinuás, Darío, que le dijo... Ah, no, para mí el tema de Malvinas está resuelto hace 40 años? Por lo que yo pude averiguar, efectivamente, es lo que dijo Boris Johnson. Pero las Naciones Unidas, cada vez que se reúnen, dicen otra cosa. Por supuesto, en el comité... Estuvo el canciller Santiago Cafiero la semana pasada en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, volviendo a plantear la cuestión del reclamo por Malvinas. Y el Comité de Descolonización de la ONU es el que, ya desde hace tiempo, reconoce, admite, que hay un conflicto, una disputa de soberanía. No es que tampoco el Comité de Descolonización de la ONU dice, las Malvinas son argentinas, pero dice, acá hay una disputa de soberanía que tiene que resolverse por la vía de la negociación. Con nosotros, Gabriel Solano... Reino Unido no quiere negociar.